Esta estructura metálica que están haciendo los trabajadores, es importante que lo vean porque en toda la estación, que ven que se está colocando la estructura metálica, esto se hizo de las 12 de la noche hasta las 12.40, es decir, en 12 horas han montado toda esta estructura, es realmente impresionante que en 12 horas hayan hecho todo esto, tenían una parte ya prearmada, pero de todas maneras es un trabajo extraordinario el que se está haciendo para que en 48 horas quede completamente listo para poder iniciar las operaciones de lunes, de lo que sería de Balderas hacia Observatorio. Fue diseñado estructuralmente con todo cuidado, avalado por corresponsables en estructuras, sometido a pruebas de carga antes de hacer este montaje, entonces es absolutamente seguro para este movimiento que indicamos. Llega por esa vía el tren de Observatorio a Balderas, abrimos puertas, descienden usuarios, cierramos, abren estas puertas, ingresan y salimos por la otra vía. Llega por esa vía el tren de Observatorio a Balderas, abrimos puertas, descienden usuarios y salimos por la otra vía.